Buen día, hoy es el día 3 en el crucero, ya llegamos a Tórtola, así que vamos a desayunar algo y bajar a la isla Ya estamos acá en Tórtola, recién acabamos de bajar del barco Hay algunos muñecos acá saludándonos, hay un cocodrilo, hay un perico, una tortuga Así que nada, vamos a recorrer un poco acá el pueblito que hay y ver si vamos para la playa A ver si está despejando un poco el cielo ahora Bueno, estábamos acá tratando de terminar a dónde íbamos a ir, estuvimos hablando con una guía turística acá de Tórtola Y nos recomendó la playa Kane Garden, así que vamos ahora para allá a ver qué tal Seguramente es un paraíso porque acá está todo precioso Estamos ahora en un taxi que parece más un bus en realidad Parece un safari, tal cual Pero bueno, nada, vamos para la playa ahora La verdad es que no nos dieron mucha opción de decir a qué playa, nos preguntaron la playa Y listo, vamos para la playa, así que nada, tal vez a Kane Beach, tal vez a otra, pero a la playa en fin Estamos yendo a toda la velocidad acá Parece una montaña rusa, estamos subiendo la luna colina Así que bueno, nada, buena aventura Bueno, ya estamos acá en la playa Estoy a tono obviamente con mi camisa jovaiana de Mickey Y mis lentes por el sol Vamos a ver ahora si nos tiramos con un collón O alquilamos a una silla y sombrilla para relajarnos Ya vamos a buscar un poco de comida Hay algunos puestos de finger food, hay un barcito Ya estuvimos tomando ahí un trago Así que nada, a comprar algo para comer, algo para almorzar Y alguna cerveza, algo para acompañar Bueno, pedimos unos chicken fingers y unos camarones que usan el especial del día Hay varias opciones, tienen ensaladas, cheeseburgers Pero bueno, no vamos a hacer dieta, no vamos a comer ensalada Estamos de luna de miel Después a la vuelta pagaremos el precio Y así iremos al gimnasio y daremos un poco de dieta Pero ahora solo queda disfrutar Después pasar todo un día acá en la playa Relajados, en el mar Tirados acá en la reposera Es hora ya de volver al crucero Donde nos tenemos que preparar Porque a la noche tenemos la fiesta pirata Así que tendríamos que ver si conseguimos algunas cositas Para no disfrazarnos, pero sí estar a tono Así que nos vamos para allá Ahoy mateys Hoy es la noche pirata acá en el Disney Fantasy Ahora 7 y media empieza Mickey's Pirates of the Caribbean Así que ahora vamos a ver el show Y después a cenar Para las 10 estar listos para el show de fuegos artificiales Que es la única noche que lo hacen Así que no nos lo podemos perder Y después para terminar y coronar la noche Vamos a ir a ver Mary Poppins Returns Que se estrena previo a cualquier otra parte Acá en el crucero We love the way it looks We love the way it feels And we love to shake our cootay So if asked What does a pirate love the most All yell treasure Treasure Now shake your booyah to ghost to ghost Great job Now a final review Master Vick and Loopy Part of Mixes Pirate Crew Right now You know what to do Super doll You're ready for the crew Here we go An A for a captain Is you an order Or ask you a question Loud and proud say I, I, Captain I, I, Captain And you answer a pirate chief Who will fail and make it back Or ask you a question I, I, Captain Good and cold Out of первый I, Captain I, Timothy Good and cold My, I, Captain ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Atención! ¡Atención! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete al canal y te vas a recordar! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Bueno, ahora vamos a ir a ver la película y después descansar porque tuvimos un día larguísimo y mañana nos espera otro día largo vamos a ir a St. Thomas a pasar todo el día ahí así que voy a cortar el video del día de hoy y espero verlos en un próximo video ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!